La Cámara La Cámara ¿Cómo le explico a alguien? Va a venir Manuela Torres Es sorpresa para mí Es sorpresa, sí, va a cantar conmigo La de Acaríciame Y bueno, yo, es un regalo que me hace Hugo porque yo cuando Escuché la voz de Manuela Torres Yo dije Esa mujer sí nació para cantar Igual que tú y yo como Y bueno, estoy muy Emocionada, me va a poner muy nerviosa Porque yo he sido muy fanática de Esa mujer, es una voz totalmente Fuera de otro mundo Ver las iglesias en el día Y los moteles en la noche Porque creo que dicen que tiene Igual de moteles que de iglesias Yo he contado nada más las iglesias Yo vi de Mano Chile Es una Yo creo que aquí hay de todo Y eso es una cosa realmente increíble Lavar trastes sí nos gusta Pero cuando nosotros Queremos Esta es la gran diferencia A mí sí me gusta tener camas Lavar trastes Porque también me gustan Otras cosas También me gusta que un hombre Llegue y me ayude a lavar trastes Me encanta Por decirle a la iglesia ¿Me haces esa marcha? Eso está bien, ¿no? Y sí, yo creo que hoy vamos a contratar a Julián Para que Exacto Al pupito Con la lengua Y le voy a decir Deja a pagarse La poteza Poteate ¿Sabes dónde hay que dar los cansos? Allá